¡Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional! Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. En el libro de Mateo, capítulo 28, desde el versículo 18 en adelante, el Nuestro Señor Jesucristo ordena. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En directa obediencia al mandato de Nuestro Señor Jesucristo, vamos a proceder a esta ceremonia. Nuestro Señor Jesucristo, vamos a proceder a esta ceremonia. Nuestro Señor Jesucristo, vamos a proceder a esta ceremonia. Nuestro Señor Jesucristo, vamos a proceder a esta ceremonia. Nuestro Señor Jesucristo, vamos a proceder a esta ceremonia. Nuestro Señor Jesucristo, vamos a proceder a esta ceremonia. Nuestro Señor Jesucristo, vamos a proceder a esta ceremonia. Nosotros vamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, docencia final internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.